Y esto nos refuerza un montón, nos entusiasma, nos queda una carrera más de la fórmula metropolitana en San Juan, ahora este fin de semana que viene no, el otro, nos toca un viaje largo, 1.400 kilómetros, pero con mucha ilusión de ir a medirnos contra los mejores y encarar un gran 2023. ¿Seguís con las mismas categorías? El año que viene, lamentablemente por una cuestión presupuestaria, voy a poder hacer solamente una categoría, y por el momento todo parece decir que va a ser la fórmula 3 metropolitana. O sea que te retirás campeón, digamos. Por lo menos vos te adelgás por un año y no vas a estar. Y sí, lamentablemente me retiro campeón, me encantaría poder defender el 1, pero lamentablemente son cosas que, a ver, este año tuvimos la suerte económica de poder hacerlo, pero no tenemos el apoyo suficiente para poder respaldar una carrera deportiva de ese nivel, entonces vamos a tener que bajarnos de 1 y continuar con otra. ¿Te decidís por la metropolitana porque es más barato competir o porque hay más posibilidad de esponsorización? Porque es una categoría que se ve más, es una categoría que ofrece mayor nivel conductivo de los pilotos y demás, un poco más profesional. Entonces llegamos a la conclusión de que para mi crecimiento deportivo, a futuro la mejor decisión es correr en la metro. ¿Cada cuánto tendrás competencias? Y aproximadamente cada un mes, más o menos. ¿La preparación se la estáis haciendo aquí en Concordia? No, lamentablemente yo no tengo oportunidad de poder probar. A ver, yo corro contra pilotos que antes de la carrera van y prueban 4 o 5S, porque tienen los medios económicos y el tiempo para hacerlo. Lamentablemente yo no, el autónomo que más cerca me queda, me queda 500 kilómetros, entonces me tengo que ingeniar con entrenarme físicamente yo en el gimnasio y estar psicológicamente activo y motivado, que es lo único que me da la posibilidad de poder demostrar algo. ¿Por un 2023 mejor o con empatarlo de este año ya quedás conforme? Y siempre, o sea, este año no teníamos ni idea de lo que iba a ser y la verdad que nos terminó sorprendiendo y espero que el 2023 sea así.